¿Quién vuelve? Vuelve interrumpidamente Sobre las aguas sucias navegué Me elevé, me quedé Siente mi calor Ven, sigo aquí de pie Perdona tú que te lastime Aberración en el camino Entre plebe me codifiqué Haciendo mejor Cada vez que latíten El papel transdevigente Que las manos suben Cuando yo rimé ¿Y quién lo pudo ver? No me dejará mentir ¿Qué? En esto del rap estoy constante Cuando el cable dice Dale, dale Te doy hoy por hoy Sigo firme en esta evolución Tipo cero al micrófono Recitando versos que te destrozó Con cada uno de mis versos Dejo claro que la vida me ha golpeado duro No nada más a mí, también a casi todo el mundo Sigo con el rap inteligente Me provocó cada derrota que me apunto Pero es que sube tu orgullo No lo creo, solo creo que tu cráneo Se pone seco Después de estos besos crudos Es el segundo Yo sigo escribiendo pruebas que no se ha casado Prueba que mis letras siguen siendo puntos de mira En el estado de la materia Sigo en la tarima Recitando vida Parte de la tuya Y lo que me queda por pisar Rimo que hipnotiza en la pista Y quiero destinar la rima Que estaba destinada La jugada de San Luis Salzo mi bandera Esta vez y por las buenas Para que veas, veas, ve Pasan mis fronteras Para que veas Las historias que reflejan mi libreta Ah, ah, ah Es el segundo Va Así hecho ¿Qué pasa?